De ir al confesionario. Hoy varios cantantes que estuvieron en rojo señalan quiénes deben ser los cantantes que deben abandonar rojo. Esto nos dijeron. A ver, ¿cuál sería el David Dionis? Los que tienen menos estilo. Uno de la tercera generación. El David Dionis. En realidad creo que se debería haber ido hace harto rato ya. El que se ha mostrado súper poco y el que así como débil en las presentaciones ha sido el David de los cantantes. Debería irse David Dionis. Tiene que quedar los mejores y él está dentro de los mejores. Yo considero que de los cantantes se debería ir David Dionis porque siempre ha sido como el más débil. Al menos de nuestra generación. La verdad no me la juego con ninguno porque no me gusta tocar ese tema. El más débil en este momento es David Dionis. El Dionis. Él. Yo creo que podría ser David Dionis porque está un poco más, como que le falta un poco más. Está más bajo que los demás. Bueno, ahí está la opinión de quienes han participado en rojo, que ya no están. Hay una cosa muy importante, Jaime, que reiterarles y especialmente a ustedes que están en la casa. Se cerró el llamado. Por lo tanto, el cómputo ya no va a variar. No. Por lo tanto, estas opiniones no tienen ninguna incidencia en lo que va a acontecer dentro de algunos minutos. David, ¿qué se siente escuchar aquello de que la mayoría piensa que tú debes estar en capilla y que además tú debieras irte? ¿Bajonea? Claro. Sí. Se siente un sabor amargo, pero... ¿A trabajar nomás? No hay otra fórmula. ¿Cómo? No hay otra fórmula. ¿Por qué te veo participar? A ver, me llama la atención. Yo estoy ayer, hoy. ¿Por qué de pronto participas poco en los bailes, las coreografías? ¿Qué pasa? ¿Estás bajoneado? ¿Sientes la presión de hoy que todos se van a capilla? Es que todos andamos preocupados por eso. De repente a mí me afecta más y a algunos no. Pero andamos preocupados por el tema de las votaciones. Nadie se quiere ir. Todos queremos seguir progresando. Queremos ser mejores cada día más. No, esa música, ¿para qué? No, no, no. Oye, las cartas ya están echadas, ¿no? Eso quiero preguntar. Las cartas ya están echadas. Es decir, ni lo que yo conversé con David, ni lo que acabamos de escuchar va a cambiar en nada y ni va a influir en lo que ya está determinado. ¿Quiénes son los dos que van a capilla? Y donde mañana uno de ustedes, David, o cualquiera de ustedes, va a tener que abandonar Rojo. Me imagino que es una presión extra para ti, David, porque esta no es tu tierra que te voy a nacer. Claro que es una presión más. Pero depende de cómo uno lo lleve y lo entiende y lo comprenda. Yo de esto ya estoy acostumbradísimo. Y sigo acá. Eso es importante. Si hay algo que no has fallado, es tu ánimo, tu buena disposición, tu presencia. Eso es fundamental. Muchas gracias.